Tus ojos venían, no sé qué hacer Me pierdo en tu sonrisa, no puedo entender Palabras enredadas, sin contexto ni razón Pero déjame decirte, baby te quiero sin condición Luego te lo explico de burto, mi amor Todas las palabras, las palabras de mi corazón Ven y déjame mostrarte conexiones como es Que el amor inmerso solo es para ti Tus ojos me miran, no sé qué hacer Me pierdo en tu sonrisa, no puedo entender Palabras enredadas, sin contexto ni razón Pero déjame decirte, baby te quiero sin condición Luego te lo explico de burto, mi amor Todas las palabras, las palabras de mi corazón Sea a lo que te refieres, corazón Entiendo inmensa, tiene comparación Luego tiene comparación Pero déjame decirte, baby te quiero sin condición Luego te lo explico de burto, mi amor Todas las palabras, las palabras de mi corazón Ven y déjame mostrarte con acciones Como es que mi amor inmenso solo es para ti Para ti, para ti Solo es para ti, para ti Solo es para ti Solo es para ti Solo es para ti Gracias por ver el video